En la torre, Lili Estefan acaba de revelar uno de sus mejores secretos para mantenerse tan delgada y esbelta. Y este tendría que ver nada más y nada menos que con su vida íntima. Ahí te va. Ay, nanita, la flaca está on fire con sus confesiones, pues recientemente dejó con la boca abierta a sus 3.5 millones de seguidores en Instagram. Pues ahí, tras la pregunta de un periodista, contó lo que hace todos los días para mantenerse así de delgada. Fácil, sexo todos los días a la misma hora, esté o no el marido en casa. Confesó entre risas y miradas picaronas la conductora de 55 años, dejando claro que ella lleva a la perfección su rutina de cuidados, pues no por nada se mantiene aún tan bella a pesar de estar casi casi llegando al sexto piso. Oh my God, gracias por el consejito, Lili. Como era de esperarse, dicha respuesta dada al conductor del programa Only In Date causó muchas reacciones, pues ella luego luego la publicó en su Instagram, en donde dicho clip llegó a 375 mil likes y alcanzó casi mil comentarios, entre los que destacaron. ¿Qué? Lili, ¿qué pasó? Nunca te había oído hablar así, me sorprendiste. La mejor receta que he escuchado hasta ahora. ¿Eres mi ídolo, flaca? Hay que buscar quién es el dueño de tu corazón, porque tú estabas soltera. Eres tremenda, flaca. Excelente respuesta. Solo espero que las demás mujeres no lo quieran practicar en vez del ejercicio. Buenísima tu recomendación. Fueron solo algunos de los cientos de comentarios que recibió la famosa en su post, en donde su público se quedó sorprendido por tremenda revelación, pues casi siempre han visto a Estefan como una mujer más bien un tanto más conservadora. Pero ahora a ella no le importó lo que la gente pensara y destapó la olla de la manera más humorística. ¡Ándale! Esta flaca es todo un personaje. Aunque para la cubana todo fue parte de una excelente y picante broma. Lo cierto es que muchos de sus seguidores se lo creyeron, tanto que agradecieron dicho consejo y otros más bien le reprocharon que hablara de ese tipo de asuntos ante las cámaras. Pero eso sí, como la presentadora se muestra siempre como una mujer espontánea y auténtica, lo único que hizo fue reírse de su propia respuesta y hacer divertir a su público. En fin, no cabe duda que la sobrina de Gloria Estefan está viviendo uno de sus mejores momentos en su vida profesional y familiar, pues en su programa El Gordo y la Flaca sigue cosechando éxitos, siendo su conductor estrella y en su vida personal. Está feliz de hace poco haber celebrado la graduación de la universidad de su hijo Lorenzo, algo que la tuvo por varias semanas con demasiados motivos para festejar. ¡No hombre! ¡Qué padre por Lili! ¡Bien merecido se lo tiene! ¿Y tú qué opinas? ¿Te imaginaste una respuesta así de íntima por parte de Lili Estefan para contar cómo se mantiene así de flaca? ¡Te leemos en los comentarios! Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. ¡Etaí Online!